Miércoles de melón y melames, donde melón es el que se come y melames el conflicto. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a Junius, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares. Vamos a pelear. Aquiles Álvarez le tiró a Marcela Guiñaga por su doble discurso. ¡Ay, estos chicos! Cien armas en Kumba York. Ese podría ser el nombre de una película, pero es una realidad. Mónica dice que nos dejemos de discutir por tonterías, que el IVA no es lo más importante. Y capturaron a Daniel Salcedo. Otra vez. Hoy amanecimos con carne de tigre en la dieta. Le estoy diciendo que no me estés empujando, no me estés empujando, a mí tampoco me estés tocando. Al menos, ese parece haber sido el menú en el municipio de Guayaquil. El alcalde, Aquiles Álvarez, durante sus ya clásicas intervenciones de miércoles, dio mucho de qué hablar hoy. Primero, descartando tajantemente que a él eso de ser reelegido no le interesa. No estoy trabajando pensando en una reelección, no me interesa. Pero no se detuvo ahí. Aquiles está medio cansado de la perfecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y aprovechó su intervención para puntualizar el doble discurso. Sí, yo marqué un distanciamiento porque no me gustó cómo manejó el tema del Quinto Puente, que a mí no me importa con tal de que lo hagan. Pero el doble discurso de ella en su momento me molestó. Ella pedía que trabajemos en conjunto para tener la competencia del Quinto Puente, pero por congraciarse con el presidente cambió el discurso de la noche a la mañana. Otra pelea entre los Mashi Babies que ya no tiene Mashi Art. Patriotas, ya basta. Pero mientras la Mashi familia se pelea, los allanamientos continúan. Bien, muchachos, saquen a ese traficante. Como novedad, esta vez los allanamientos no fueron en ningún socio vivienda o carapungo, sino en Cumbaya. Jean-Claude Van Damme en Ganar o Morir con Rosanne Arquette. Fiscalía publicó información y, entre todo, mencionaron que se levantaron 75 armas largas, 33 armas cortas, municiones, prensas para fabricar cartuchos, entre otros. Y, desde luego, uno pensaría que ahí debería quedar todo, pero no. El sospechoso capturado tiene 65 años y hay gente defendiéndolo de forma no irónica, diciendo que capaz solo era un coleccionista. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Pero ahora conversemos de nuestra ministra de gobierno, Mónica Palencia. Está bien, todo va a estar muy bien. Palo. A Palo le va a dar a todos. Y es que ya está enojada. Enojada de que nosotros como pueblo no veamos más allá de nuestros egoístas intereses y nuestras sesgadas lecturas sobre el encarecimiento de la vida si no suben el IVA. Para Mónica, esto es una nimiedad. ¿No nos creen? Escúchenla. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por tres meses, por seis o por un año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo voten a favor del incremento del IVA tres puntos. Es lo mínimo que podemos hacer. Ponernos la camiseta de ecuatorianos, que yo tengo poco tiempo de hacerlo, pero tengo un compromiso moral por hacerlo. Así es, chicos. Tu preocupación sobre el potencial aumento de precios en las compras semanales debe ser el menor de tus problemas, sobre todo porque están balanceando. No sé, así funciona la economía. Y capturaron a Daniel Salcedo otra vez. ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? No la aguanto. Daniel Salcedo Bonilla, implicado en el caso de venta de medicinas irregulares durante el COVID, vinculado al caso narcoavioneta poco tiempo después y ahora vinculado al caso metástasis, fue retenido en Panamá el día de ayer. Salcedo está siendo buscado por Interpol y, desde luego, su participación dentro de las conversaciones con Leandro Norero son vitales para Fiscalía. Por supuesto, esto no implica una celebración. Salcedo aún debe ser deportado y pisar Ecuador para poder ser procesado como se debe. Ustedes pueden ser reales en los likes, comenten, suscríbanse y compartan. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y véanse siempre activos, así como este gatito. Un abrazo y nos vemos mañana.